Hola, yo soy Carvia, que estamos en un nuevo video en el cual hablaremos sobre el nuevo bug de experiencia infinita que tenemos en Fortnite, así que empecemos. Y si, como lo están escuchando, nuevamente ha aparecido otro bug con el cual van a poder conseguir experiencia infinita y nuevamente vuelve a ser con lo que sería el personaje de Fabio Quindulce. De hecho, específicamente se puede hacer con cualquier personaje, sin embargo, obviamente con él es la forma más sencilla para hacerlo. En esta ocasión, para este bug de experiencia infinita, forzosamente necesitas que sean mínimo dos jugadores, o sea, tú y algún compañero, entre más sean, pues, obviamente es mejor, ya que, pues, más experiencia van a poder conseguir. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste lo que sería este nuevo bug que tenemos? Básicamente, pues, primero y antes que todo, cuando vengan con Fabio, todos tendrían que aceptar lo que sería la misión de usar una tirolesa. En esta ocasión, uno de los dos, uno de los dos o tres jugadores que hay en la partida, por ejemplo, en este caso son dos, pues, bueno, uno se queda aquí con Fabio y otro tiene que ir a completar lo que serían las primeras dos fases de este desafío. En esta ocasión, las primeras dos fases que tenemos, pues, una es subirte a lo que sería la tirolesa y la segunda de las fases es destruir, si no mal recuerdo, muebles dentro de lo que sería este edificio. Entonces, pues, bueno, básicamente ahí sería la primera parte y la segunda tendríamos que destruir cosas aquí adentro. Una vez que completes las dos fases, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, como tal, el que se quedó hablando con Fabio, básicamente tiene que eliminar lo que sería la misión que tenemos justamente aquí. Como pueden ver, en este caso sería completar las dos primeras fases. Bueno, aquí como tal no completé la segunda, sin embargo, tú sí debes de completar la segunda. En este caso, eliminar y básicamente el personaje, el jugador que se quedó en lo que sería esta parte de aquí, pues, básicamente se queda agarrando lo que sería la misión y eliminándola como era anteriormente. Que la aceptas, la eliminas, la aceptas y la eliminas. Mientras el otro jugador, el que completó las primeras dos fases de esto, pues, básicamente tiene que volver a regresar a lo que sería la tirolesa. Y tiene que estar spameando el botón de subirse y bajarse. Como lo pueden estar viendo aquí, como pueden ver, básicamente lo que estoy haciendo es spamear lo que sería el botón de cuadrado. Es con el que te subes y te bajas en esta ocasión, pues, necesitas algo de práctica. Ya que, bueno, te puede salir y se puede complicar un poco. Pero, bueno, básicamente así es como tienen que estar haciendo. Tienen que spamear lo que sería el botón de subirse y bajarse, mientras los demás jugadores están aceptando y eliminando lo que sería la misión. Básicamente así es como funciona. Si te das cuenta, es bastante parecido a los que tuvimos anteriormente. Sin embargo, lo que cambia ahora es que uno de los jugadores es el único que debe de hacer lo que serían las primeras dos fases. Y ese mismo es el que debe de estar yendo a la tirolesa. Esto ténganlo muy en cuenta ya que si, por ejemplo, un jugador viene hacia las dos fases y después otro es el que está en la tirolesa, no les va a funcionar. Forzosamente el mismo que utiliza la tirolesa es el mismo que al principio debió hacer las dos fases. Mientras los otros jugadores no deben de hacer absolutamente nada. Únicamente deben de aceptar la misión, eliminarla, aceptarla, eliminarla. Mientras el otro está subiendo y bajando lo que sería esta tirolesa. Espero haberme explicado bien. Como digo, no es nada complicado. Es bastante sencillo. Lo que sí es que necesitan mínimo dos jugadores para hacerlo. Entonces, bueno, básicamente haciendo un resumen, todos tienen que aceptar lo que sería la misión de Fabio. Después uno de los jugadores tiene que completar las dos primeras fases. Una vez completadas las dos primeras fases, pues debe de regresar a la tirolesa y espamear el botón de subirse y bajarse. Mientras el otro jugador es el que tiene que estar aceptando y eliminando lo que sería la misión. Tengan en cuenta que forzosamente tiene que hacer las dos primeras fases y estar espameando el botón en la tirolesa. Ya que si ese jugador no hace eso, no va a funcionar. Entonces eso ténganlo en cuenta. Mientras los demás tienen una tarea bastante sencilla ya que únicamente es aceptar y eliminar la misión. Entonces básicamente este es el nuevo bug que hay. Aprovechenlo si quieren subir del nivel. Ha habido bastantes. En esta ocasión tenemos uno nuevo. Y pues como saben, Fortnite lo va a eliminar rápido. Así que si ustedes lo quieren aprovechar, pues ya saben. Necesita al mínimo la ayuda de un amigo para que sea el que complete las fases y utilice la tirolesa. Mientras tú utilizas lo que sería. Más bien, mientras tú vienes a aceptar y eliminar la misión con Fabio. Y de esta forma podrás ganar la experiencia de una forma bastante sencilla. Aprovechando de este bug de experiencia infinita. Y bueno, pues eso fue todo por el video. Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.